Bueno, esta mañana se ha puesto la primera piedra de la construcción de la Escuela de la Mate. Queremos agradecer la presencia del señor Ministro de la Defensa Nacional, de la señora Embajadora de los Estados Unidos, doña Jean Mainz, y otras personalidades. Y esto es importante porque Zacatecoluca como territorio, con la construcción de esta escuela, y dos escuelas más, fruto de una acción conjunta de la Fuerza Armada de El Salvador y el Ejército Sur de los Estados Unidos. Estamos beneficiando directamente a nuestra población, a la escuela. Desafortunadamente estaba ya en una condición, con el paso del tiempo y con los terremotos y otros desastres naturales, estaba en una condición de inhabitabilidad. También queremos reconocer todo el trabajo que el personal docente de esta escuela, la comunidad educativa ha realizado, su directora, los maestros y maestras, y todos los padres y madres de familia, que se está haciendo el trabajo conjunto. Queremos agradecer profundamente al pueblo y gobierno de los Estados Unidos, al Ejército Sur de los Estados Unidos, a la señora Embajadora de los Estados Unidos, al Ministerio de Educación, al Ministerio de la Defensa, a la Alcaldía Municipal ha participado en estas obras también, y no dudamos que esto es una obra que va a impactar positivamente a toda la comunidad del Cantón El Amate. Igualmente se están desarrollando jornadas médicas en el Centro Escolar El Espino, en estos momentos, donde hay disponibilidad de medicina general y algunas especialidades. En este momento llevamos casi 1.800 personas que han pasado consultas. Próximamente será en la comunidad Cómese Pesota. Y habrá también una jornada hospitalaria, donde habrá cirugía ortopédica, habrá uroginecología, ya se explicará más en qué consiste todo esto, en el Hospital Nacional Santa Teresa, y como vemos estos son proyectos de beneficio social. Realmente es un placer devolver a Zacateca Luca esta mañana para inaugurar esta gran iniciativa de Más Allá de los Estados Unidos. Hay pocas iniciativas que demuestran el verdadero sentimiento que existe detrás de lo que nosotros involucramos en el término cooperación extranjera. como lo hace Más Allá de los Estados Unidos. Y en el fondo, lo que siempre buscamos es lo mismo. Ofrecer nuestras capacidades, experiencia y recursos para apoyar a países como El Salvador en su lucha hacia una nación más próspera en donde todos los ciudadanos pueden tener una vida digna. En los siguientes tres meses, se ejecutarán cinco ejercicios médicos y construirán cuatro escuelas y una unidad de salud. De antemano, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar acá presente en este lanzamiento y la colocación de la primera piedra en el Centro Escolar Cantón El Amate. Estamos agradecidos porque realmente es una construcción en su totalidad para el beneficio de toda la comunidad educativa que en este centro habita. Agradecemos, y me voy a tomar el atrevimiento, agradecer públicamente a mi señor alcalde, Francisco Salvador Iresi, porque él ha sido uno de mis gestores, ha colaborado grandemente, estuvo de la mano con nosotros para que esto fuera una realidad. Así también nos dejo atrás lo que significa nuestro Ministerio de Educación, que gentilmente nos abrió puertas para lograr que más allá del horizonte estuviera acá presente y recibiéramos una gran bendición de parte de todas estas personas. Con esta construcción esperemos y confiando en Dios que podamos aumentar el nivel educativo y llegar por lo menos al tercer ciclo. Sé que se espera un largo camino, pero no hay nada imposible en esta vida. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.